La biblioteca de Penilla Buenos días a todos los que nos acompañan en este acto, y en especial a los vecinos de Penilla de Toranjo. Como presidenta de la Junta Regional de Pato Penilla, quiero dar la bienvenida a todos los amigos aquí presentes, a quienes agradecemos su asistencia. Vamos a proceder a la inauguración oficial de la nueva biblioteca pública que llevará el nombre del escritor y periodista José Ramón Sáenz Viadero, vecino de este pueblo desde el año 2000. Quiero aprovechar esta ocasión que se me ofrece para resaltar su labor de colaboración en este proyecto mediante la donación de una importante colección de libros y periódicos antiguos, así como sus gestiones para conseguir incrementar los fondos de esta biblioteca, con las aportaciones de sus amistades. Y también debo mencionar la decisiva labor desarrollada por José Luis González Pelayo, quien con su entrega y dedicación ha logrado convertir la inicial colección de libros en una biblioteca que desde ahora quedará integrada en la red de bibliotecas públicas y funcionará proporcionando los servicios de préstamos y consultas. Él ha sido el artículo de material, ordenando y catalogando los numerosos fondos con los que hoy se cuenta. Es la persona que más se ha empeñado en abrir las puertas de esta biblioteca, realizando labores de bibliotecario, gestor, carpintero, decorador, técnico de imagen y sonido, etc. Tanto una como otra merecen nuestra gratitud y la mejor manera de expresarla será frecuentar y cuidar la biblioteca, hacer un buen uso de los libros y continuar asistiendo a las actividades culturales que se vienen programando, así como las que próximamente se podrán en marcha. También quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera han participado para que esta biblioteca de Penilla sea hoy una realidad. Quien inició este proyecto, quien puso en marcha el telecentro, quienes han colaborado con donaciones y fondos, material audiovisual, mobiliario, y quien lo mismo ejerce de fotógrafo oficial que nos hace un róculo o un buzón totalmente artesano. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Agradecemos nuestra asistencia y la corrida que ha tenido esta jornada de inauguración de la Biblioteca Pública Saería de Ero. Autoridades, familiares y amigos de Ramón, vecinos y vecinas de Penilla, también a los que llegáis de otros pueblos cercanos. Podemos decir que hemos creado un grupo al que llamaremos Amigos de la Biblioteca de Penilla. Comenzamos este acto con el texto que Federico García Lorca escribió con motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Botevaqueros, en 1931. Ana Belén Díaz Olegón, concejada del Ayuntamiento de Santiago de Toranzo, le pone goza a este texto. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la gente, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría es que mi hermana, a mi padre, piensa, y no gozaría del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que siento yo. No por la gente de mi casa, que sería pequeño y huir, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es la vida, y la bondad, serenidad y espasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrando y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que son lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que vuelvan viento, porque un ambiente puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan y unas frutas. Pero un hombre que tiene ansía de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace que una palabra mágica que te vaya a decir amor, amor, y que deberían los pueblos pedir como piden pan o borneran la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Denin, estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de miel infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes. Es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo con hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el tema de la república debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falta de luz. Estamos en la escuela de Penilla. Aquí varias generaciones de este pueblo aprendimos a leer y escribir y ahora vuelve a estar ocupada por libros, aunque esta vez convertida en biblioteca. Una biblioteca acogedora, sencilla. Podríamos decir que hecha de forma artesanal, pues su mobiliario y cualquier detalle ornamental y funcional que han contribuido a transformar este espacio, han sido reciclados y aprovechados de forma más que eficiente, de manera que se han podido optimizar los recursos existentes, es decir, una biblioteca sostenible y sin un gran coste económico, lo que le confiere un valor añadido. Un espacio cultural abierto a todos los vecinos y vecinas de Penilla y a todas las gentes del Valle de Toranzo que se acerquen para disfrutar del apasionante mundo de la lectura. Dará servicio a la población de 1.600 vecinos del Ayuntamiento de Santiago de Toranzo, además de los ayuntamientos colindantes, municipios que a día de hoy no disponen de este servicio de lectura pública. Es de titularidad de la Junta Vecinal de Pablo Penilla y a partir de ahora formará parte de la red de bibliotecas públicas de Cantabria y se integrará en el sistema de lectura pública de Cantabria. Cuenta con un fondo inicial de 3.000 documentos, de los cuales 2.700 son libros, 500 de ellos dedicados a Cantabria, incluyendo varios ejemplares sobre el Valle de Toranzo. Completan el contenido distintos audiovisuales, revistas especializadas, casi todas en su totalidad, con temática de Cantabria. Además de un importante número de fondo antiguo. Todo ello catalogado según el sistema de clasificación decimal universal. Incorpora el servicio de préstamo y cuenta con un equipamiento informático de 5 ordenadores para uso público. Además de un sistema de proyección para películas, conferencias, charlas o documentales. Todo ello con un único objetivo, fomentar la lectura y la cultura en este Valle de Toranzo. Por supuesto, cualquier iniciativa o movimiento cultural de esta zona tiene desde hoy este espacio a su disposición. Ahora voy a llamar a Cristina, que nos va a recetar una poesía que pertenece al animalario de Concha Rincón, titulada La lagartija Lola. Del animalario de Contra Rincón a la lagartija Lola le han arrancado la cola. Su madre está preocupada, dice que no come nada. El padre, muy asustado, a su médico va a llamarlo. Este le dice, tranquilo, a mi hija le ha ocurrido. Y no se lleva nueva cola con todo su poder. Muy bien, perfecto. Gracias Cristina. Hoy esta biblioteca comienza su andadura de forma oficial. Nada mejor para un buen comienzo que una identidad propia. Y nada otorga más identidad que un nombre propio. El nombre de un vecino de Penilla, que desde el año 2000, fecha en la que se instaló en Villa Agustina, es para este pueblo uno más. Bueno, en realidad, dos más. Así agradecemos a Ramón su generosidad y su contribución necesaria para que esta biblioteca sea hoy una realidad. Nacido en Santander en 1941, Ramón es una persona sencilla, que nunca ha hecho darle de nada a un pudiendo. Pero no en vano, es un ilustre escritor, historiador, conferenciante y periodista, especializado en temas relacionados con la historia y la cultura de Cantabria, así como el exilio republicano y la participación de la mujer en la vida social. Ha prestado sus servicios en diversos medios de comunicación, regionales y nacionales, en los cuales ha publicado varios centenares de trabajos. Ha dirigido las revistas Vivir en Cantabria e Historias de Cantabria, co-dirigiendo en la revista Viñetas de Ayer y Hoy. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran, entre otras, Guía Secreta de Santander, Guía Sentimental de Santander, Crónicas de la Guerra Civil de Santander, Comer en Cantabria, Cantabria en el siglo XX, Historia y de Antología de la Poesía Femenina Cantabria, habiéndose encargado en su día de la coordinación de la colección publicada en nueve volúmenes con el título Historia General de Cantabria de las obras completas de José María de Pereira, colección compuesta de ocho volúmenes, y de la obra poética de Jesús Cancio en ocho volúmenes. En relación con la temática femenina, ha editado el prologado La Mujer en la Historia, realizando ediciones de Matilde de la Torre, Emilia Pardo Bazán, Ana María de Cajigal, Maestro Cunción Fresnedo y Zenobia Campurí. Es autor de los libros Conversaciones con la Mariloli, 40 años de prostitución en España, Historia y Antología de la Poesía Femenina en Cantabria, Cinco historias de brujos, Las páginas femeninas de Matilde Zapata y Mujer, Guerra Civil y Represión Frasquista en Cantabria. Ha dirigido la colección de Poesía Femenina Guiomar, Los Encuentros de Poesía Femenina en Homenaje a Ana María de Cajigal, y ha publicado la segunda entrega de sus historias de crímenes bajo el título La maté porque era mía y otras violencias domésticas y de género. Entre sus obras inéditas se encuentra la titulada El pasajero fantasma de Guinepé, Soledario Carmona, periodista, pintor y secretario de Pablo Neruda. Su faceta cinematográfica se remonta a finales de la década de los 50, cuando se introdujo en el movimiento sociocultural de los teleclubs. Durante la transición, tuvo pequeñas apariciones en varias películas y documentales, y fue productor ejecutivo de un par de películas dirigidas por Jesús Garay. Su vinculación con el cine le ha permitido desarrollar una amplia actividad de divulgación por medio de conferencias, presentaciones, coloquios y publicaciones en prensa desde el punto de vista de historiador y crítico cinematográfico. Para esta biblioteca es, sin duda, un privilegio poder aprovechar su gran conocimiento de la literatura y la cultura en general, y de cantar en particular, y saber que podemos contar con él para desarrollar cualquier iniciativa que pongamos en marcha, siempre con el afán de dinamizar esta biblioteca, a la cual ha donado numerosos libros y revistas, además de muchos de los ejemplares de su extensa producción literaria. Ahora, por favor, llamaría a José Ramosa, el viadero, y a Milagro Ruy Pacheco, presidenta de la Junta de Final de Pando Penilla. Porque vamos a proceder, vamos a proceder al descubrimiento de una placa conmemorativa del día de hoy. Adelante. Por todo lo expuesto anteriormente, y como agradecimiento y reconocimiento a este hombre de letras, vecino de Penilla, esta biblioteca queda inaugurada como biblioteca pública Saer Viadero. Adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Especialista en todo, experto en nada. Bueno, esa es la definición que yo siempre he tenido para el auténtico santanderino. Una especie de diletante que va buscando aquí y allá, que va repasando cosas y que va integrando esas cosas a su propia biografía. Y entonces, a mí me parece que, en síntesis, si yo tuviera que destacar algo o autodefinirme de alguna manera, pues creo que la mejor de todas después de ese trayecto sería decir, fue un escribidor. Podría decir un obrero de la pluma, pero como no he podido ser obrero, no he tenido la circunstancia de ser obrero en el sentido total de la palabra, pues sería un escribidor. Un escribidor como aquel que estaba enamorado de la tía Julia, de Vargas Llosa, que por cierto son dos apellidos que, unidos, recuerdan mucho a lugares muy próximos a donde estamos ahora. Vargas, y aquí al lado hay una casa que es la Llosa, porque es un topónimo cántano. Bueno, pues un escribidor que ha cumplido con todo lo que se ha propuesto en la medida de que le ha sido posible, también que ha tratado de cumplir con todos los demás. Y aquí tengo, por ahí perdido, a mi primer director de periódico, cuando por fin me autorizaron para escribir en los periódicos, pues ahí está, Víctor Gijón, que dirigía Adelta. Así que saben bien que yo fui un escribidor cumplidor, porque había días que me hacía medio periódico. O sea, que hay con una gran cantidad de pseudónimos, pero cuando lo repaso me doy cuenta de las huellas que he ido dejando para toda la gente que entonces leía el periódico que era el de mayor tirada, lo que son las cosas. Adelta era el de mayor tirada y ahora es el de menor tirada, pero así es la historia y así somos los hombres en nuestros haceres y en nuestros deshaceres. Finalmente, habría quizá otro elemento que no se cita aquí porque no es público, porque no forma parte de la vida pública, pero del cual estoy muy satisfecho. Se ha citado un libro que tengo preparación hace mucho tiempo, que es El pasajero fantasma del Winnipeg, que es la historia de Darío Carmona, ese santanderino al que nadie conocía y que organizó como secretario que era de Pablo Neruda todos los elementos del viaje de 2.500 personas desde el silio francés hasta Chile. Pues bien, recojo lo de Pablo Neruda y parafraseando de alguna manera su pensamiento sobre aquella obra que realizó a llevarse a aquellos hombres y mujeres que estaban condenados a la muerte, seguramente en la infancia, como tantos otros, a llevárselos al nuevo mundo, a Chile. Yo diría que de todas las cosas que he hecho, de las que más estoy satisfecho, es de haber servido para ayudar a aquellas personas que han necesitado de mi concurso en sus actividades. Yo he sido ayudante, digamos, en artículos, en libros, incluso en tesis, no en máster, porque nadie me lo ha pedido afortunadamente, pero todo ello, de alguna forma, yo he colaborado con aquellas personas que me han solicitado y me siento muy satisfecho y de haber hecho esa labor y, de alguna manera, pues también formo parte de esa inmensa multitud que en el mundo ha habido, hay y seguramente habrá, de lo que llaman negros. Los negros que hemos hecho cosas para otras gentes y yo recuerdo siempre que Pepe Hierro alardeaba de haber sido negro de Fray Justo Préz de Urbel, el abad vitrado del Valle de los Caídos para una publicación que necesitaba y que era incapaz de escribirla él mismo y Pepe Hierro, como algunas otras personas, pues contribuyó a que se hiciera realidad. Bueno, pues yo, chúpate esa Pepe, resulta que he sido negro hasta de un negro, pero de un negro auténtico, dentro de esa afán de escribir y de escribir cualquier cosa, al menos, curiosamente, a las paredes de los váteres que hacen mucha gente. Bueno, pues he sido negro de un futbolista que estuvo en el Racing y que para una especie de discurso en unos carnavales a los que le habían invitado, pues le hice el texto a aquel buen hombre al que ni conozco ni le he visto jamás y ni sé la intensidad de negritud que tenga, si tiene tanto como yo, etc. Así que, con esto os digo que mi trabajo ha sido un trabajo, pues en este sentido, muy fructífero, que no va a acabar porque yo creo que el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de este tiempo, la biblioteca que tengo hoy de 7.000 volúmenes, las ayudas y contactos de gente y la prolongación de mi propia biblioteca con esta, porque aquí iré pasando todo lo que tengo y algún día, si mis herederas que están aquí, unas tantas presentes, pues lo tienen a bien, me gustaría que toda la colección de libros de cine fuera a parar a la filmoteca regional, si esta biblioteca de verdad algún día se crea, la auténtica biblioteca, filmoteca, no la sala de proyección cinematográfica que hay hoy en Santa Ana. Con ese nombre. Eso iría para hoy. Sería un poco como esparcir mis cenizas literarias por diversos lugares y dejarlos presentes en aquellos sitios por donde he ido pasando o por donde puedo pasar o quedar, como es el caso. Así que ya no os voy a cansar más. Deciros que esta biblioteca, como ya han dicho los promotores, están abiertas a toda la gente y hay dos maneras de participar. Una es un poco costosa porque venir desde los lugares de origen vuestros hasta aquí, pues es un poco difícil, pero la otra es mucho más fácil, sobre todo para los escritores y escritoras. Y es dejar un libro de vuestra autoría debidamente dedicado a los fondos de la biblioteca, con lo cual nos encontraremos con que efectivamente no solamente es la biblioteca Sair Viadero, sino la biblioteca de las amistades, del entorno, de la historia efectiva de Sair Viadero. Gracias, pues, para terminar, a la alcaldesa, presidenta de la Junta Panto-Penilla y a toda la Junta, por extensión, al Ayuntamiento de Santío de Toranto, que no sé si aquí, aparte de nuestra concejala, habrá alguna persona más, que salmina a ellos, y gracias a estos colaboradores que son los que van a coger el testigo de esta obra que hoy ponemos en marcha, y que no se ha dicho, pero me parece que va a funcionar dos días a la semana, por la tarde, con la idea de este primer experimento, y que si algún día esto prospera, sería más amplia la cobertura. Así que, gracias también, pues, a mis amigos, a mis familiares, y a Vera, que es la que también, en silencio, pues, ha preparado esto que, mucha parte de esto que hay aquí, pero sobre todo, algo que más nos gustará, que es el agape que, junto a las personas del pueblo, el agape que vamos ahora a degustar, ligera colación, podríamos decir, que, pero vamos a cerrar este acto con este saborcillo que nos va a quedar. Muchas gracias a todos. Gracias, Ramón, y espero que la colaboración que mantenemos sea fructífera y dure muchos años. Si Ramón ha sido un actor principal en esta aventura que hoy comienza, no podemos dejar entre renglones a Vera, su mejor compañera de reparto, además de copatagonista en numerosas ocasiones. Gracias, Vera, por tu aportación y por el apoyo que nos has prestado, y que seguro seguirás haciendo. Acércate, por favor. Gracias. Me consta que Ramón cuenta con numerosos y buenos amigos, entre los que se encuentra José Manuel González Serrán, catedrático de Literatura de la Universidad de Santiago de Compostela. No ha podido faltar en este día, perdón, no ha querido faltar en este día y nos ha olvidado unas palabras dedicadas a su admirado y querido amigo. Nos las va a leer Graciela. Hola, buenos días. Os voy a leer a continuación un texto de José Manuel González de Lagán titulado Una biblioteca para Ramón. Hace algunos años, un grupo de amigos de Ramón, con el motivo del cese de sus actividades, llamémoslo así, en el Ayuntamiento de Santander, nos propusimos organizarle un homenaje que tendría la forma de un volumen colectivo, con diversas colaboraciones, dibujos, fotografías, pinturas, poemas, relatos, ensayos, evocaciones, semblanzas, reflexiones, estudios sobre la historia, literatura, cine, de todos aquellos que quisieran sumarse, para mostrarle públicamente su afecto, admiración y agradecimiento. Me correspondió ser el coordinador de la publicación y uno de los primeros aspectos que pude resolver fue el título. Tras considerar y consultar diferentes propuestas, algunas muy ingeniosas, otras francamente disparatadas, llegamos a la conclusión de que aquello debería denominarse simplemente como lo que era, un libro para Ramón. Una etiqueta que en su sencillez está cargada de un significado más amplio, profundo y trascendental de lo que parece. He querido recuperar aquí el título para estas palabras mías de ahora, porque también lo que hoy se inaugura es exactamente eso, una biblioteca para Ramón y que por ser para él llevará su nombre. Nada más adecuado para la biblioteca y para nuestro amigo que unirlos con esa denominación, porque José Ramón Seidviadero, a que muchos de sus amigos seguimos llamándole Ramón o Ramoniz Viadero, es fundamentalmente un hombre de libros. Permítanme que repita lo que dije en otra ocasión, él la recordará a este propósito. Entre las muchas cosas que ha sido y sigue siendo militante y activista político, concejal, dinamizador, gestor cultural, investigador, conferenciante, periodista, director de revistas y de colecciones editoriales, crítico de teatro, de libros, de cine, cronista, Cicerone sentimental, entrevistador, actor, productor de cine, galerista, gastrónomo no-blotón, promotor de certámenes, jurado de premios de literatura, presentador de libros, de películas, de exposiciones, prologuista, autor de textos en catálogos, coordinador de certámenes y publicaciones, comentarista en tertulias radiofónicas y televisivas, feminista, consejero de escritores e investigadores intepientes, paseante, con tertulio, republicano y mil cosas más. Acaso lo mejor que resume su oficio es el ser un hombre de libros, distribuidor, librero, editor y autor. Los que hayan estado alguna vez en su casa, sea la actual de Penilla o en cualquiera de las otras que habitó, habrán podido comprobar cómo está llena de libros y papeles que han sido, son o serán libros. No sé cuántos tienen, acaso él tampoco los sepa, ni será fácil confeccionar su inventario, porque como todas las gentes como él, esa biblioteca es un organismo vivo, en constante crecimiento, germinación, fragmentación, disgregación, disolución. Pero sea como fuere, el hábitat natural de Amamón son los libros, entre libros, leyéndolos y escribiéndolos, es como me lo imagino cuando pienso en él, sea entre los suyos o consultándolos de alguna de las bibliotecas que ha investigado y continúa investigando. No puedo evitar recordar ahora una de donde tantas veces hemos coincidido él y yo, y que tan importante ha sido para muchos santanderinos, la Biblioteca Menéndez Pelayo, no la Biblioteca de Menéndez Pelayo, que guarda los que aquel otro sabio reunió y llegó a su ciudad, sino la otra que está al lado, la Biblioteca Pública. Algunos en Santander seguimos apellidando de fondos modernos, que lleva el nombre de Don Marcelino. Ojalá que para los vecinos y visitantes de Penilla de Toranzo, la Biblioteca Pública, pueda cumplir una función tan determinante como la que aquella cumplió para muchos de nosotros. Muchas gracias. Bien, lo breve, o lo bueno, si breve, lo que es el bueno. Para una biblioteca sencilla, hemos querido hacer un acto sencillo. Para terminar, os invito, el que no lo haya hecho ya, a entrar y conocer esta biblioteca. En el interior se puede ver un vídeo explicativo con todas las actividades y los detalles de esta. Y como ya ha comentado Ramón, a continuación disfrutaremos de un aperitivo ofrecido por la Junta Nacional de Pando Penilla y la colaboración de algunos asistentes a este acto y vecinos y vecinas de Penilla. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.